Buenas tardes a todos que hoy os voy a enseñar cómo amarenar la carne para ahumar pues quiero decir cómo lo hago yo que me sale muy buena y a lo mejor os sale también a vosotros que es una receta muy buena que utilizo yo pues la carne es este carne es un trozo de collo de cerdo estos son lomos de cerdo también y los ingredientes utilizo azúcar sal ajo hojas de laurel el mismo ingrediente de cilantro y claro pimento negro entonces a todo esto yo le he puesto unos cinco libros de tres litros de agua perdona tres litros de agua pero la dosis es así a cada litro de agua se pone cinco bolitas cinco gramos de pimento negro cinco de el mismo cilantro cinco hojas de laurel un ajo entero que lo repartas cien gramos de sal a cada litro de agua y veinte gramos de azúcar pues como lo hacemos ahora os enseñaremos que primero que tenemos que hacer poner el agua para que hierva cuando empieza a herver el agua se pone todo estos ingredientes se pone en el agua se hierve todo junto no mucho muy importante se hiervas mucho sale todo el sabor después que empieza a hervir nada más de cinco minutos lo dejas que hierve no muy fuerte y luego lo apagas cuando lo has apagado el agua se saca afuera y se pone la carne en fría en agua fría muy importante el ajo que lo pongas así con piel y lo puedes un poquito trancar que esto saldrá más rápido sabor sabes como digo pues esto que lo hago yo ahora lo mismo vale pues nos hemos entendido no y ahora que voy a hacer voy a poner el agua que hierve y vamos a seguir cuando le pondré todo esto en el agua vale entonces vamos paso por paso que quiera ya lo veremos que el agua ha empezado a hervir si y le ponemos como ya hemos dicho el pimento el azúcar todo que son 20 gramos de cada litro de agua y claro el sal y ahora le ponemos el ajo le ponemos el ajo y lo dejamos cinco minutos vale pues nada seguimos esto es el agua que lo hemos hecho con sal con todo lo que hemos dicho ya está fría y ahora vamos a poner la carne para tres días que se queda en este agua así pues mira lo ponemos lo ponemos aquí y luego os enseño como quedará en el agua el agua en este agua y luego le ponemos un agua un poco de agua un poco de agua um a ver supongo que me cabe pues nada le voy a poner algo encima y en la nevera. Hoy seguimos con nuestro tutorial, ya os enseño cómo lo vamos a ahogar, así que seguimos. Gracias por ver el video.